esto a ver la quédalo allí tíreme la no te quedo bien abajo aquel para acá andaba dale para este lado para acá de este lado y 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 Baja Baja La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.